Me aceleró mucho ver que ustedes están con nosotros, somos una sola familia en el país, pues se ha notado esa unidad como iglesia, la fuerza que tiene la unidad cuando hay alguien que nos convoca que es Jesucristo y alguien que fue discípulo de Cristo en forma ejemplar como Romero. Hoy hemos visto a Romero glorificado y eso nos ha dado un impulso muy grande para que cada uno cumpla la misión que le toca, donde quiera que se encuentre. Hay dos retos grandes como país. Uno es ser un país unido, otro un país que logra vencer la violencia. Un abrazo para todos y adelante.